¿Qué es la cirugía bariátrica? A nivel nacional la cirugía bariátrica la verdad es que es puntera. Es puntera en comparación con otros países de Europa. Aquí hacemos alrededor de unas 8.000 cirugías cada año con unas tasas de complicaciones y una tasa de mortalidad muy bajas. La tasa de complicaciones, creo recordar que estaba alrededor del 3-4% y la tasa de mortalidad era alrededor del 0,2-0,3%. Son estándares de calidad que están en los niveles más altos ya no solo a nivel europeo sino a nivel internacional. Disponemos de centros de excelencia de cirugía bariátrica que son referentes a nivel europeo, muchos de ellos también eran referentes a nivel internacional y el hecho más importante para la cirugía bariátrica este año ha sido que el pasado mes de septiembre el Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica se realizó en Madrid con más de 3.000 participantes, ha sido un éxito de organización, un éxito de programa, todo el mundo ha salido muy contento de este congreso que probablemente marcará un antes y un después en el mundo de la cirugía bariátrica a nivel internacional. La sección de obesidad mórbida organiza dos cursos online cada año especialmente orientados a residentes y a médicos jóvenes, especialistas jóvenes. Tenemos un curso online de iniciación en cirugía bariátrica para R1, R2 y R3 de cirugía general que la edición de este año acaba de terminar y estamos organizando una nueva edición para el segundo semestre del año que viene. Es un curso que tiene una muy buena aceptación, hay unos 150 inscritos cada año con unos resultados que son realmente favorables en cuanto a la satisfacción de todos los participantes. Organizamos también un curso de fundamentos en cirugía bariátrica más orientado bien a residentes mayores o especialistas ya no solo de cirugía general, sino de otras especialidades afines sobre conocimientos básicos del paciente bariátrico tanto en el pre- como en el intra- así como en el post-operatorio. Este curso se está desarrollando actualmente, tenemos unos 110-120 inscritos y de cara al año que viene estamos planificando de renovar todos los contenidos, actualizarlos, buscar nuevos casos, nuevos vídeos, por un material un poquito más atractivo que no solamente sea el texto antiguo que leer y estudiar y esperamos poder cumplir las expectativas de los futuros alumnos. En otro orden de cosas, desde la sección ya llevamos cuatro años organizando cursos de inmersión en cirugía bariátrica, son cursos organizados para R4 y R5 de cirugía general en los que se van a diferentes hospitales de toda la geografía nacional a ver cómo cirujanos expertos en el mundo de la cirugía bariátrica realizan los procedimientos en su día a día. Son cursos que convienen una parte teórica con unas pequeñas charlas sobre aspectos básicos y generales de la cirugía bariátrica y luego acompañan a los cirujanos en las cirugías, en cirugías en directo, tanto en cirugías primarias como cirugías de revisión. Tenemos unas 16 sedes por toda la geografía nacional y en la web de la ECE continuamente van apareciendo las nuevas sedes y los nuevos cursos que se van activando con las plazas disponibles así como toda la información para la inscripción de los mismos. Por otro lado, este año hemos acabado y se ha lanzado ya en fase de matriculación el máster de cirugía bariátrica. Es un máster online validado con 60 créditos. Es un máster que está avalado por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid que tiene 50 capítulos en los que se abordan todos los aspectos de la cirugía bariátrica. Es un máster que está destinado a especialistas no solamente de cirugía general sino de otras especialidades afines en el manejo multidisciplinar de la obesidad que es puramente online y que aparte de tener unos textos muy actualizados que han sido elaborados por especialistas tanto nacionales como internacionales tienen una serie de actividades online interactivas casos clínicos, vídeos de cirugías vídeos de complicaciones que realmente son muy interesantes y que pueden ser muy útiles para todo aquel que quiera introducirse y formarse en el mundo de la cirugía bariátrica. El mundo de las nuevas tecnologías siempre ha sido muy importante dentro de la cirugía bariátrica. La cirugía robótica se ha desarrollado mucho y además España es un referente a ese nivel en cuanto a la implementación de la cirugía robótica en el mundo de las técnicas de cirugía bariátrica. Tenemos dos o tres especialistas nacionales que son referentes a nivel mundial y también ha sido un campo de pruebas un campo para buscar nuevas tecnologías sistemas de energía mecanismos de energía nuevas técnicas tenemos una de las técnicas más novedosas que ha sido diseñada en Madrid por el equipo del Hospital Clínico San Carlos y que ahora mismo es una de las técnicas punteras a nivel internacional probablemente sea uno de los campos de la cirugía general en los que más se han podido ver los cambios y las novedades a nivel tanto tecnológico como científico.